El que nos llora nos mata y el que nos mata el bien El que nos mata el bien El que nos mata el bien El que nos llora nos mata y el que nos mata el bien El que nos mata el bien El que nos mata el bien El que nos llora nos mata y el que nos mata el bien 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡El único burro que va! El que nos llora no mata Y el que nos mata lucha